Hoy es lunes 11 de enero, nuevo día para empezar esta jornada y esta semana laborativa de trabajo, de esa manera de trabajar y ir a la escuela. Así es que pongámonos en la presencia del Señor y dicemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que todas mis acciones, obras y operaciones de este día sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de Tu Divina Majestad. Consagre al Señor esa semana de trabajo, consagre todas las cosas, que el Señor te ayude a vivir esa semana en su presencia. Y rezamos este himno. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer en tu presencia y enateció la aurora cuando no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es la luz profunda, el sopro vivo que hace posible al mundo, y anima a nuestros labios jubilosos el himno que cantamos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso, y aquí en el ancho del sol de la mañana el signo de su gloria. Y Tú que nos lo entregas cada día, revelanos al Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de toda criatura. Pidamos la intercesión de la Virgen María y le rezamos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra a todo mi ser, ya que soy todo Tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión Tuya. Amén. Que el Señor te bendiga en este día, que inicies este día viviendo en la presencia, y ve a misa todos los días de esta semana, te haría bien. Que tengas un feliz día de trabajo, un feliz día de escuela, vive en la presencia del Señor. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes, que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido lunes.